Aprovechamos esta oportunidad para consultarle al vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Mario Ravettino, sobre las posibilidades de incrementar la producción y la venta a los mercados asiáticos. Esto nos decía. Con una población tan exigente el volumen no es imaginable porque hoy en día en China estamos compitiendo todos y todos tenemos lugar. Nosotros vamos a terminar un mes de julio por certificación sanitaria, que no es lo que se exporta siempre porque el consolidado de aduana es el número realmente verdadero. 67.000 toneladas exportadas de peso producto, de las cuales 11.000 son de hueso, decía que nos quedan 56. De esas 56, 38 van a China. La dependencia es demasiada y no tendríamos que ser tan dependientes. Usted tenga en cuenta que nosotros somos el 80% cuando Brasil es el 39% y Uruguay está tratando de ser el 34% en estos momentos. También le consultamos su posición ante las nuevas medidas del Ministerio de Economía de nuestro país. Lo primero que se hizo cuando asumió este gobierno, ustedes se acuerdan que nosotros teníamos cortes prohibidos, declaraciones juradas, cupos de exportación, observatorios de precios. Todo eso se ha eliminado. Hoy podemos exportar libremente. Nos faltaría un poco de competitividad. Estas últimas medidas de gobierno van en ese sentido y todos aspiramos a que estas retenciones, estos porcentajes de retenciones sean circunstanciales y vayamos al camino de la eliminación de las retenciones definitivas, que es donde nos vamos a convertir realmente en un país con vocación exportadora. Yo diría, en primer lugar, apertura de mercados para poder participar en mercados similares, como Corea del Sur, que es un mercado similar al producto que lleva a China. En realidad China tiene posibilidades de todo. Nosotros hemos entrado en el mercado de volumen, pero un país que tiene 1.400 millones de habitantes, 20 millones de consumidores de excelencia, seguro tiene. Pero apertura de mercados sin lugar a dudas para no ser tan China dependiente. La industria tiene que buscar diversificarse aunque no tenga rentabilidad, aunque la rentabilidad sea inferior, porque es una seguridad. Nosotros no podemos estar expensas que un día tengamos algún inconveniente sanitario, técnico con China, nos llega a cerrar el mercado y vamos a tener una debacle en la industria frigorífica argentina. O sea que tal vez resignar un poco de rentabilidad y después la negociación de cupos. Nosotros tenemos cupos arancelarios, cupos con otros países sin aranceles, pero son cupos muy exiguos. Nosotros, fíjense ustedes, decimos tenemos, si firmamos el TLC con la Unión Europea, tenemos 98.000 toneladas de carne para venderla a la Unión Europea. Y es una realidad y es una mentira, porque esas 98.000 son res con hueso, o sea que quedan 70 y pico. Esas 70 y pico son la mitad congelado y la mitad enfriado, Argentina hace solo enfriado. Y las 34 que quedan son a dividir entre los cuatro países, o sea que de 98.000 nos van a tocar 15.000 con suerte. Gracias. 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 Gracias.